Bienvenidos nuevamente al canal, en este video te voy a recomendar 5 películas de diferentes géneros cinematográficos que podrás encontrar en las diversas plataformas digitales. Una joven ha llegado a una pequeña isla tropical y no le toma mucho tiempo para darse cuenta de que está completamente sola. Ella deberá defenderse de una fuerza malévola que sale cada noche. Una mujer a punto de convertirse en madrastra se encuentra atrapada con los hijos de su futuro marido, en una cabaña alejada de la civilización. Justo cuando la relación entre ellos comienza a florecer, la mujer tiene una actitud aterradora. En un futuro no muy lejano, un apagón masivo precipita a la humanidad hacia su final. Dos hermanas tendrán que ingeniárselas para luchar contra el hambre, las posibles enfermedades, los saqueadores y su propia soledad. Leo le promete a su novia que será más responsable y se ofrece a cuidar de su hermano Tomás mientras ella practica una cirugía. Pero Leo y su amigo rompen la promesa y deciden llevarse a Tomás a la boda de un famoso productor. Cuando unos terroristas intentan tomar el control de un vuelo de Berlín a París, un copiloto lucha para salvar las vidas de los pasajeros y de la tripulación, al mismo tiempo que crea una sorprendente conexión con uno de los secuestradores. Aquí en la cajita de comentarios escríbenos qué película te gustaría ver o ya viste en las plataformas. En este canal puedes ver los trailers de las películas en nuestra lista lo nuevo en las plataformas. Esto es todo por hoy, recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invito a suscribirte. Asimismo aquí te dejo mis redes sociales y por último nos vemos en el siguiente video.